Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Diana Ruffe de mi programa De Mujer a Mujer. Fíjense mujeres, hoy les tengo algo especial y por eso es que es De Mujer a Mujer, porque a las mujeres yo les doy todo lo que quieren ver, todo lo que quieren saber y lo que quieren oír. Y hoy les tengo, miren, ¿saben qué? Colirio, galán de primera, Evelio Tayac, el tremendísimo actor cubano Evelio Tayac. Hola, Evelio. Gracias por esa presentación. Yo no pienso que es tanto Colirio, ya es un poquito vidrio de aumento. Para nada, para nada, Evelio. Primero, al placer. Al contrario, bueno, el gusto es mío. El gusto es mío porque como te dije fuera de cámara, para mí es un sueño, fíjate, tenerte aquí conmigo. Yo era jovencita, no quizás mucho, pero era bastante jovencita, cuando tu época de Cuba, que rompías con tus novelas, con toda esa época de novela clásica y tú eres un gran actor. Muchas gracias. Así que de verdad, gracias por tu sencillez. Hoy compartes conmigo aquí en casa de unas amistades, que bueno. Muy bonita casa y muchas gracias por la oportunidad de visitar el hogar de ustedes. Oye, que están felices porque imagínate tú que mis amigas eran como yo, estábamos ahí, mira, prendidas del rojo y el negro, ¿era? Puede haber sido el rojo y el negro. Yo en Cuba pude hacer, tuve la oportunidad de hacer desde muy jovencito también, graduarme en la escuela de formación de actores del ICER y a la vez que estudiaba en la universidad hacer mi carrera como actor. Entonces, los personajes que me tocaban por mi físico, por mi cuerda dramática y sobre todo por mi edad, eran personajes clásicos, galancetes. Tuve la oportunidad de hacer, por ejemplo, el teatro ICER, un programa de teatro que había semanal en la televisión cubana en esa época, un espacio muy serio, muy bien hecho. Y ahí pude hacer el Romeo, de Romeo y Julieta, el Hamlet, de William Shakespeare, pude hacer Edipo Rey, en fin, pude trabajar bastante y en la novela pude hacer el Raskolnikov de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, pude hacer el Rojo y el Negro, el Julián Sorel. ¡Ese, ese, Belio, ese! Todas las mujeres estábamos ahí pendientes de ti. Es que era un personaje muy fuerte, muy interesante. ¿Sabes qué? Es considerado como el primer antihéroe dentro de la novelística francesa del siglo XIX. Es un personaje que se debate, se llama el Rojo y el Negro, para las personas que no hayan tenido oportunidad de leer la novela, porque se debate entre el Rojo de la Espada y el Negro del Clero, o sea, la Sotana, que eran las únicas alternativas que tenía un joven de 17 años para abrirse camino en la sociedad de Francia de 1830. Entonces, ¿qué sucede? Que este personaje se debate entre esos dos elementos, el Rojo o el Negro, y se proyecta, es ambicioso, y va haciendo toda una serie de peripecias, y se convierte en un galán de mujeres mayores. Se aprovecha de esas circunstancias, y entonces, a mí me cayeron unos cuantos personajes así. Yo creo que te cayeron unas cuantas mujeres de esa edad. Bueno, bueno, bueno. Belio, cuéntame más de tu trayectoria en Cuba. Cuéntame por qué, por supuesto, nosotras, las que te estamos viendo regresar, estamos felices de tu regreso. Y queremos para las mujeres... Bueno, yo nunca me he ido. No, es cierto, es cierto que no. No, por supuesto, yo que sigo tu trayectoria. Pero para todas las que me siguen, y los hombres también, porque este programa, menos mal, pues lo ven hombres y mujeres. Cuéntame un poquito de tu historia en Cuba, de cómo me estabas contando, de tus novelas. Pero más bien, cuéntales a ellos quién es Belio, porque Belio también es profesional. ¿Eres licenciado en Historia del Arte? Esa carrera yo la hice como un complemento para estudiar en la Escuela de Actores del ICR. Pero ¿qué sucede? Que tú necesitas una carrera universitaria que te dé un aval y que te ayude a formar personajes. Nunca he ejercido como profesor de Historia del Arte, sino como profesor de Comunicaciones. Después, acá en los Estados Unidos, en la Universidad Internacional de la Florida y en la Universidad de Miami. Pero fue como profesor de Comunicaciones. Yo soy eminentemente un comunicador. Un comunicador que en un momento determinado como actor. Bueno, pues estudié actuación, me formé como actor, hice mucha radio, radio dramatizada, series constantes en radio y en televisión también series de aventuras. Hice mil aventuras. Hice el cuento, el espacio del cuento, programas infantiles, teleteatros y novelas. Telenovelas que fundamentalmente eran telenovelas clásicas. Yo soy un ser humano que vengo de una familia muy humilde. Mi madre era despaleadora de tabaco. Eso en Tampa tiene mucha importancia. Exacto, fíjate. Y fue una mujer, una campesina. Mi padre venía, curiosamente, de una familia que no tenía nada que ver con Cuba. Mi padre nació en Boston. Era hijo de un francés y de una inglesa, mis abuelos. Y no tenía nada que ver con Cuba. Pero sí se radicó allí y, bueno, yo nací en Cuba. Soy muy cubano. He trabajado allí durante un tiempo hasta que ya todavía siendo un poquito más joven o siendo muy joven. Salí por el Mariel en el año 1980 y vine para los Estados Unidos. Y yo pienso que he trabajado mucho más y he vivido mucho más tiempo fuera de Cuba que en Cuba. Como tu vida es una novela. Me la vas a seguir contando después de estos comerciales. No se me vayan, sobre todo las mujeres. No se me vayan. Bueno, mujeres, estamos de regreso. Hoy sí que les aseguro que ninguna se me movió del asiento. Hoy no hay merienda, no hay agüita, no hay nada porque tengo a Evelio Taillá que me estaba contando, porque yo le dije que su vida es una novela, cuando llegó a Estados Unidos, ¿cómo rompió con esta gran carrera que le adorna? Cuéntame, Evelio. Bueno, mira, yo llegué aquí a Miami, fundamentalmente cuando llegué, y me encontré que se hacían pocas cosas en televisión desde el punto de vista dramático. O sea, no se hacía nada. Y lo que se hacía era un noticiero. Me di a la tarea de prepararme para un noticiero. Yo nunca me he gustado vivir de las glorias pasadas. El pasado es un acicate para lo que vas a hacer ahora y para tu futuro. Yo no me gusta enredarme en esa madeja, en esa tela de araña del pasado. Y empecé aquí. Primero, cuando llegué a los Estados Unidos, lo primero que hice fue trabajar donde se podía. Limpié oficinas, repartí flores, trabajé en un 7-Eleven, en fin. Y hubo una oportunidad en el Canal 23 de la cadena S&N, que después fue Univision. Se abrió una plaza como locutor de noticias. Vine, o sea, fui, hice mi examen, mi prueba y comencé a trabajar como locutor de noticias. Locutor de noticias y reportero en ese momento. Y empecé a ver que tenía yo esa posibilidad de hacerlo y me empecé a encaminar, siempre manteniendo mi trabajo como actor, pero en el teatro. Fundé el Centro Dramático Antonán Arto, una escuela de actuación. En un momento determinado, cuando tenía algún dinero de mi trabajo en televisión, bueno, pues me compré una salita de teatro. Tuve la sala de danza y produje 29 horas de teatro. Y tenía mi escuela de actuación. De ahí salieron algunos alumnos muy aventajados y además que han hecho carrera en los medios. A la vez, en un momento determinado, se abrió entonces el Canal 51. Todavía no existía la cadena Telemundo. Y yo pasé, me fui al Canal 51 a hacer un show de televisión, que era un show de variedades de una hora, donde presenté ahí a las estrellas de esa época, de ese momento. Roberto Carlos, Julio Iglesias, Olga Guillot, Celia Cruz, Gloria Estefan, Chayán, en fin, Rafael, Rocío Jurado, Lola Flores, Sara Montiel. Ahí hay algo de video de esas figuras. Y estuve haciendo cuatro años a la vez que iba a Puerto Rico, que ha sido como mi segunda patria en muchos aspectos, porque en Puerto Rico empecé a hacer novelas. Hay también un fragmento de una de esas novelas, la novela preciosa que hice, donde era el hijo de Rogelio Guerra y pareja de Don Marimena. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces hice telenovelas, las hacía en Puerto Rico y regresaba los fines de semana a grabar mi show en Miami. El show pasó, entonces se creó la cadena Telemundo. Fui de los inauguradores de la cadena Telemundo y mi show empezó a nivel nacional. Estuve alrededor de cuatro o cinco años con eso. Y después... ¿Cómo se llama Bebelio? El show de Bebelio Tayac. Luego estuve escribiendo, produciendo y presentando un espacio diario en la cadena que se llamaba Cine Millorario, que era comentar películas, entrevistar algunas de las figuras que participaban en esas películas y demás. Eso lo estuve haciendo durante un año, dos años, no recuerdo bien. Y alternaba también mi trabajo como escritor, fundamentalmente como periodista en la prensa escrita, en el semanario éxito del Sun Sentinel y en el Chicago Tribune. ¿Qué me puedes contar del libro que tienes? ¿Tienes un libro escrito? Bueno, eso fue muy posterior. Eso fue ya en una segunda etapa que yo viví en Puerto Rico. En Puerto Rico estuve animando un show diario de dos horas que se llamaba Hello Guapa, con una gran figura de Puerto Rico a la cual quiero mucho, que se llama Gladys Rodríguez, una gran actriz, una gran comediante, además un ser humano delicioso. Estuve haciendo ese programa y hacíamos también la gran noche de Hello Guapa, que era los viernes en la noche. En ese espacio, bueno, alternado también con Giselle Blondé, era una de las animadoras. Estuve como seis años haciéndose show, hasta que cambió nombre. Guapa Televisión se convirtió en Televisentro y hubo cambios y demás. Y entonces el productor que hacía nuestro programa, o sea, que producía nuestro programa era Carlos Saco. Se fue a Venezuela. Era un argentino, pero se fue a Venezuela a trabajar. Lo hicieron muy buena oferta y se fue. Y yo pasé entonces al Canal 6 de PBS con Johanna Rosalí, otra gran actriz, gran figura puertorriqueña, la cual también quiero mucho. Y estuve unos años haciendo el programa Mucho Gusto, que era un programa de entrevista, un programa de dos horas diarias también. ¿Y cómo este año fue eso, Evelio? Eso fue toda la década del 90. En el 2000 yo vuelvo a Miami a trabajar en el Nuevo Herald, en el Nuevo Herald y a trabajar en la WQVA, una emisora de radio de Miami. Yo siempre estuve alterrando, haciendo radio, teatro, televisión y prensa escrita. No he parado de hacer todas las manifestaciones. Por eso digo siempre que soy un comunicador. Después de eso, pasé entonces a Univision. Volví otra vez, después de muchos años, a Univision, pero no en el aire. Empecé a producir el programa Primer Impacto. Estuve produciendo el programa Primer Impacto por dos años y medio. Allí trabajaba como productor. Y en un momento determinado se dio la oportunidad de que se abría una plaza como corresponsal de la cadena Univision, pero en España. Yo dije, esta es la mía porque tenía el sueño de irme a España. Yo había ido a actuar a España en la década, finales de la década del 80. Hice un monólogo mío en Madrid y quería volver a España. Y estuve los últimos ocho años trabajando en ocho o nueve años como corresponsal de la cadena Univision, fundamentalmente para el programa Primer Impacto también. Por ahí ves una entrevista con Paloma San Basilio en su casa. Y seguí haciendo esa labor. Esa labor que estás haciendo tú, la he hecho también. A la vez que alterno con mis clases, impartiendo clases de comunicaciones en las dos universidades. Entonces yo puedo decir que ahora mismo yo me estoy sintiendo evaluada, Ebelio. Ay, muchachas, qué situación. No, no, no. Yo respeto mucho el trabajo de todos mis colegas, todos mis compañeros. He tenido la suerte de conocer a grandes figuras, tanto de la canción, la música, el teatro, el cine. Soy dichoso. Soy dichoso además conseguir el cariño del público, el respeto del público. Esta es una carrera que es de larga distancia, no es una carrera de un momento. La fama, la popularidad se consigue relativamente fácil. El prestigio, el cariño, el afecto ese que te puede tener, el respeto por parte del público se consigue día a día con una labor constante y manteniendo ese nivel ético y de seriedad con el público. Tú lo conoces, tú lo sabes, tú eres una profesional y... Y no, no, lo eres, lo eres. Y eso el público te lo revierte. Yo soy muy feliz de eso. Gracias, gracias, Evelio. Vamos a seguir. No se me vayan, no hay agüita, no hay merienda, que seguimos con el galanazo. Evelio Tayac, después de estos comerciales. Seguimos con este tremendo programa. Yo estoy encantada porque estoy regresando a mi tiempo de juventud. No porque haya perdido la juventud, pero solo la estoy reviviendo. A ver, Evelio, cuéntame todo eso rico que me estabas contando. Bueno, mira, te estaba haciendo una panorámica. Yo he trabajado mucho y cuesta trabajo meterlo en un espacio. Además, creo que eso no... El que ha visto algo de esa carrera, bueno, pues se identifica, lo recuerda, le despierto las vivencias y es agradable. Pero el que no, bueno, como que no tiene tanto sentido. Yo he trabajado mucho, he trabajado mucho. Mira, te puedo decir que, como regocijos, el primer teleteatro que se hizo en español en los Estados Unidos, yo lo protagonicé, que fue Corona de Amor y Muerte de Alejandro Casona, que habíamos hecho en Miami durante un año y medio en el teatro y la llevamos a escena. Y después de eso, el segundo teleteatro lo produje, lo adapté y lo dirigí yo con Griselda Novera, que fue antes del desayuno del dramaturgo norteamericano Jim O'Neill. Luché mucho en ese tiempo también de que las entrevistas mías fueran entrevistas con un nivel de solidez, no caer en el chismecito tonto. Cuando tú le preguntas a un entrevistado, y tú lo debes saber, ¿qué hiciste anoche? Te va a decir lo que se le ocurra y lo que le convenga. Lo más probable es que te diga una mentira. Entonces, ¿para qué vamos a entrar en eso? Es preferible entrar. Si una persona tú la estás entrevistando y es un cantante, es porque es famoso por su canción, por el trabajo que hace. Vamos a indagar, al público le interesa saber cómo escogió sus canciones, qué trabajo le costó determinado giro melódico en una canción. Yo soy del criterio de que la televisión tiene que ser entretenida, primero que todo. Retener, no para distraer, no para que usted se duerma delante de la pantalla. No, no. Llamarle la atención, decirle, oiga, estamos aquí, queremos hablar con usted, queremos brindarle algo interesante, algo atractivo a usted como televidente. Eso es importante. ¿Televidente? Usted no sabe que Evelio está ahí. Ya canta, canta, tarareame eso de ahorita. Yo tampoco canto. Sí, 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 sí. Ahorita tú me estás haciendo algo movidito. Vamos, venga. Sí, sí, pero ese es Alexi. A ese le gusta cantar, a mí no. Tú sí, tarareame eso de ahorita, que te veías pues sexy como era. No, no me hagas eso, no me pongas en esa secundaria. Mi corazón supo por ti que existía. Ya, déjalo ahí. Evelio, a ver, quiero que me cuentes más sobre España. A mí me encanta la madre patria. España fue una experiencia extraordinaria. Me hace mucho daño el frío. El frío me hace mucho daño, pero conocí profundamente, no es lo mismo ir, yo había estado yendo a España durante años, pasándome 15 días, pasándome temporadas, pero no es lo mismo cuando tienes que trabajar, cuando agarras el metro, cuando vas a hacer una entrevista y te toca hacerla en el extremo de la ciudad, o cuando tienes contacto directo con la gente que trabaja en el día a día. Es un país que ahora está pasando por una crisis difícil, que tiene muchos conflictos, pero es un país maravilloso y de ahí viene la mayoría de nuestras tradiciones. Todo el Caribe, todos nosotros, Latinoamérica en general, no solamente el español, las costumbres, los refranes, la alimentación, aunque cada país tenga lo suyo, partimos fundamentalmente de la cultura española y para mí fue un regocijo. Trabajé en Radio Nacional de España durante un tiempo y también trabajé alternando con Radio Exterior de España, a la vez que trabajaba para Univision, específicamente como corresponsal. y fueron experiencias muy, muy, muy agradables y pude volver entonces a entrevistar a artistas que ya conocía, a Rafael de nuevo, a Julio Iglesias de nuevo, a, bueno, Rocío Jurado ya había fallecido, mi gran amiga, a Lolita, que yo patrociné y presenté su primer concierto acá en los Estados Unidos y bueno, nos encontramos de nuevo, ha hecho una carrera como actriz formidable. Y, nada, fue una experiencia muy linda, ahora estoy de vuelta, estoy aquí en los Estados Unidos de nuevo, en mi país, porque mi patria es Cuba, pero mi país es Estados Unidos. Definitivamente. Bueno, y aquí estoy, estoy recomenzando, no hay nada más satisfactorio que comenzar de nuevo y comenzar de nuevo todos los días. No sentarte en tus laureles, sino cada vez hacer las cosas y hacerlas de manera diferente. Yo no volvería a hacer nada de lo que he hecho de la misma forma. Bueno, los que te hemos seguido, como yo, estaríamos encantados de que lo hicieses. Pero, quiero ahora en el próximo segmento que me cuentes cuáles son tus planes. ¿Qué lanzamiento tienes ahora? ¿Te vas a reinventar? ¿Qué idea tienes? ¿Y con qué planes vienes? Básicamente, este gran país que nos ha acogido a todos. A ti, a mí y a todos los que nos están viendo. Así que, no se me vayan, que ya vamos en el próximo segmento. Mi corazón, ¿cómo era? Supo por ti. ¡Hala! Y regresando con este tremendísimo actor, presentador, cantante, aunque él diga que no, Evelio Tayac, voy a seguirme nutriendo de su hermosísima carrera. Sígueme contando porque tú tienes mucho que contar. Cuesta trabajo, cuesta trabajo resumirlo porque he trabajado mucho. Y, fundamentalmente, mira, de lo más orgulloso que yo estoy es de, como te decía anteriormente, de haber conocido a tantas figuras, haber podido ser amigo, más allá del trabajo en cámara, ser amigo de una Celia Cruz, de un Olga Guillot, de un Rolando La Serie, Roberto Carlos, Nico Membiela, o sea, artistas nuestros, eso fue una experiencia tan linda con Nico Membiela. Yo le llevé a mi show de televisión y en ese momento, Nico, voy a hacer una anécdota que no me he contado. Nico se apareció muy correcto, así, muy dandy. Me dijo, Evelio, yo necesito un favor suyo. Dígame, Nico, dígame. Yo sé que en televisión no se puede beber y no puede, pero yo necesito darme un traguito porque si no, el nerviosismo no me deja ni hablar. Y le dije, Nico, no hay ningún problema, ¿usted trabajó con qué? Y me dice, sí, sí, mi asistente tiene ahí una botellita. Le digo, tómese un traguito que no se pase, pero sin ningún problema. Él fue para el baño, se tomó su traguito y vino. Y entonces venía ya completamente diferente porque era un artista que había tenido que hacer mucha noche, mucha noche, mucho nightclub. Y entonces necesitaba para romper ese hielo. Le digo, pero ¿cuánto se tomó? Después le digo, ¿cuánto se tomó? Y dice, no, no, yo me tomo un traguito, no puedo tomar más. Ay, Evelio, pero cuantos. Pero anécdotas de esas tengo miles, miles. Libertad Lamarque, Lola Flores, mi gran amiga Rocío Jurado. Toda esta gente me ha dejado, además de anécdotas, mucho regocijo de vida porque todos ellos son personas que hicieron arte, y lo hicieron de corazón en una época en que no había video tape, no había video para lanzar el video por delante. Lo hacían de pueblo en pueblo, de tarima en tarima, cantando tandas de 45 minutos con una orquesta, una jazz band, y que tenían que proyectar la voz para que se les oyera y para que se... En definitiva, toda esa gente a mí me han regocijado siempre y he tenido ese placer, ese orgullo en esta carrera que todavía va por la mitad. Todavía me tienen que aguantar un rato. Ahí mismo voy. Fíjate que me tomaste la palabra. Es que el que tiene experiencia... Dicen que la experiencia marca la diferencia. Estoy sufriendo, pero voy a salir airosa. A ver, dime, Belio, ¿cuál es tu nueva vida ahora mismo? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué planes tienes? ¿Te vas a reinventar? ¿Tienes cosas nuevas? ¿Qué nos traes? ¿Qué sorpresas? Tengo proyectos donde resumo algunos de los trabajos que he hecho, o sea, la experiencia que he ido acumulando. Quiero mezclarla y ponerla en función de proyectos. Proyectos televisivos, proyectos de radio, proyectos de... Quiero hacer un instituto de comunicaciones donde la gente joven aprenda a comunicarse, donde se trabaje la oratoria, la retórica, esa palabra que ha llegado a ser como una mala palabra, donde aprendamos un poco a comunicarnos. Hay a veces profesionales, abogados, hay médicos, hay maestros, hay conferencistas, conferencistas que tienen miedo a hablar, miedo a proyectarse. Periodistas que salen de la universidad, salen del colegio, salen de una carrera que han estudiado, pero que tienen timidez a la hora de agarrar un micrófono y resolver lo que tienen que hacer. Entonces, lo que quiero hacer es precisamente eso, a la vez de inventarnos un programa, a lo mejor hacemos algo juntos y te voy a dar la oportunidad de que cantemos juntos. Ay, eso me ha encantado. Tú sabes que yo soy una cantante frustrada. No, no, quítalo de frustrada, todavía te queda. Tú sabes, mira, María Marta Serra Lima, la gran cantante argentina, empezó la carrera cuando era mayor que tú. Yo tengo 50, todavía lo puedo decir, a lo mejor entro un poquito tiempo. No entremos en esos detalles, porque eso se pone, empiezan a empujar, empujar, empujar. Evelio, si tú estás guapísimo, no tengo que preguntarle nada, porque además tú estás guapísimo. ¿Para qué? No hace falta. Tú estás como el vino. Pero ya hablamos del tema, ya hablamos del tema. Ahí la gente se pone a investigar y a buscar por YouTube. Y empiezan a decir, sin cuantos, otra novela, tal y más cosas. No, no puede ser, no puede ser, caballero, empecé a jugar un buen sitio. Lo cual es cierto. Tienes tiempo, tienes tiempo. María Marta Serra Lima, mira la carrera que ha hecho y empezó más o menos a tu edad. Ah, muchas gracias, Evelio. O sea, que siempre se puede. Eso de que las personas, cuando tienen ya 40 años, te empiezan a dar con el codo para que te quites de tu puesto de trabajo. No, señores. No. No cedan. No cedan que la vida tiene encanto a cualquier edad y en cualquier momento uno puede ser feliz y recomenzar la vida. Evelio, yo contigo no sé cómo me voy a despedir, pero me tengo que despedir. Yo sé. El gran tirano es el reloj. El tiempo, tú sí lo sabes, porque tienes una experiencia riquísima que has compartido conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Déjame, mujeres, déjenme aprovecharme. Y gracias por la oportunidad de compartir con ese público maravilloso de tu canal. Al contrario, muchas gracias, Evelio. Sigues siendo un galán. Eres una persona encantadora. Muchísimas gracias a todas ustedes por habernos dejado entrar en sus casas y compartir conmigo este gratísimo rato que compartí con el galán. Este gran hombre que tengo al lado, Evelio Tayac. Muchas gracias. Sigo siendo de lo bueno lo mejor. Y ya lo ven, porque miren, de mujer a mujer. ¿Qué les parece lo que les traje? Hasta el próximo programa. Besitos.